Desde Geroabay, porque voy a hablar en nombre del equipo gobierno, pero claro, desde mi posición desde Geroabay, entendemos que lo importante ante unos presupuestos es la actitud que se tiene ante ellas. Y desde luego, Geroabay nunca ha tenido, y creo que lo hemos demostrado, talante de exigir y de venir con límites imposibles y con trincheras, sino que siempre yo creo que hemos mantenido una actitud constructiva desde la lealtad, el respeto y también desde la responsabilidad. Y también desde la confianza, porque la confianza es importante y no siempre es fácil y siempre hay obstáculos que afectan a la confianza, por eso es importante superarlo. Y desde luego, nosotros, nuestro trabajo siempre ha ido en ese sentido, porque creemos que es la forma de poder afrontar estos retos y de poder responder a la voluntad mayoritaria de CISUR, que es que haya unos presupuestos que atiendan a la literatura general. Pues estos presupuestos denotan una continuidad de las anteriores, de trabajos que se han hecho en la anterior legislatura, que se ven reflejados también en el conjunto de presupuestos. En concreto, has hecho mención al canon del derecho a superficie de Ardoi, que es una cuestión que lideró Geroabay y que va a permitir y que permite por primera vez en estos presupuestos, refleja en 132.000 euros de ingresos y que los veremos en los próximos años también reflejados en los presupuestos. Quiero destacar que cada vez están más presentes las partidas dedicadas al cuidado y la atención, al cuidado de mayores y pequeños y a la atención de la población en situación de fragilidad social y dependencia. Estos presupuestos recogen un estudio de necesidades de proyectos municipales, que servirán para proyectos señalados en el acuerdo programático y que antes hemos hecho sobrada mención a ello. Permitirá también hacer una reforma en las instalaciones de policía municipal para hacer la recepción más amable. Y, bueno, pues aunque no recoja estos presupuestos, sí que hay un compromiso de cara a la modificación presupuestaria en avanzar en el alumbrado público, en el cambio del alumbrado público, para hacerla más eficiente y sostenible en todo el municipio. Cuando hablan del alquiler de módulos de instalaciones deportivas de 9.000 a 3.000 euros y la siguiente partida, alquileres de otros espacios deportivos de 6.000 a 3.000 euros, esto se lo han consultado a la parte técnica de este ayuntamiento. Si cuando se han alquilado precisamente es por las necesidades que ha surgido en el área de deportes. ¿Cuál es la alternativa? Ustedes se presentan aquí a las 5 de la tarde en un pleno en el que hay que presentar algo, que no presentan ninguna alternativa. Se han alquilado módulos, por supuesto, pues ahora mismo estamos en una reforma de instalaciones deportivas y hay actividades que se han tenido que sacar fuera. No es lo idóneo, pero es lo que se ha podido hacer, porque se quiere seguir dando un servicio deportivo, que es lo que ha apostado este ayuntamiento, incluso con UPN, cuando estaba aquí en la alcaldía. Ahora, ¿ustedes quieren dejar la apuesta por el deporte? ¿Quieren bajar partidas de deportes? Señor Azqueta, señor presidente del Patronato de Deportes. ¿Cómo puede presentar esto? Esto se lo vamos y se lo decimos a los padres y madres, que en este ayuntamiento hemos llegado al señor alcalde y yo, un domingo, con Policía Municipal, a cortar ciertos elementos. La Policía Municipal tenía que cortar ciertos elementos por seguridad, porque los parques infantiles se van, al final con el color de oro, se van estopeando. Van, y se lo dicen a los padres y madres de este pueblo, que querían recortar de 20.000 a 0 euros la inversión en parques infantiles. Como ha adelantado mi compañero Álex Mimencha, detrás de estos presupuestos hay la mejora y consolidación, no de jornadas de trabajo, sino de programas, en este caso el programa de atención domiciliaria, un programa que empezó a mejorarse en la legislatura pasada y que efectivamente tiene un referendo en estos presupuestos cuando ya abordamos, ya se mejoró el presupuesto el año anterior, pero ya podemos garantizar unas jornadas de trabajo detrás de las cuales, y es lo fundamental, porque es lo que a la ciudadanía le importa y responde a sus necesidades, es la mejora de un servicio. Como también se consolida en este presupuesto la mejora y ampliación de la cobertura de plazas a las criaturas, digo por el tema de apoyo a la familia que defendéis desde el Grupo de Navarra Suma, bueno, pues ya en la legislatura pasada se trabajó la mejora de la escuela infantil y este presupuesto lo que hace es consolidar precisamente ese trabajo, como también se consolida la mejora de otro de los programas que son fundamentales, que es el programa de inserción sociolaboral, que se consolida desde dos vertientes, no solamente porque se aumenta la cobertura profesional, mejorando del 50 al 100% la intervención de trabajadora social, sino porque se estabiliza el equipo de monitores que trabajan con las personas que inician programas de incorporación laboral. Servicios sociales tienen la grandísima virtud de trabajar programas que luego se independizan. Tenemos el tema de juventud, por un lado, como hemos tenido el tema de desarrollo local, que han sido nuestros hijos que se han independizado y han generado, y confiamos que así sea, ¿no? Y de hecho tienen áreas y tienen presupuesto. Esta legislatura en nuestra área tenemos dos trabajos fundamentales, y digo trabajos, no digo demandas, no digo propuestas, porque vamos a tener que dedicarnos, que es mejorar los programas de atención a la familia, ya tenemos en las próximas comisiones, iremos trabajando el CAF, y el programa que ha pasado un poco desapercibido, o yo así lo he sentido, que es Sustainability, que es un programa de recuperación de una de las zonas que mejor lo merecen y que más lo necesitan, que es Santa Cruz. En esta legislatura la oposición, compuesta por el Grupo Municipal de Navarra Suma y también con el Partido Socialista, y como antes ha detallado, esas reuniones que tuvimos con ambos grupos, en el cual el equipo de gobierno tendía la mano a esos grupos, lo primero, para explicar en qué se basaba el anteproyecto de los presupuestos, y tender la mano a aquellas dudas, cuestiones, incluso propuestas que ambos grupos pudieran detener, se recogieran en el equipo de gobierno, se valoraran, y en las sesiones de trabajo de las comisiones se pudiera dar cabida. Vemos las posturas, creo que está muy claro, sabemos cómo va a quedar el resultado dentro de unos minutos. A Navarra Suma, yo no voy a calificar, como han hecho ustedes esta tarde, al equipo de gobierno, no voy a calificar a su grupo. Podríamos estar mucho rato, pero creo que nuestra forma de funcionar, nuestra forma de hacer política siempre en positivo local. Algunos, igual, han pasado muy de pasada. El desarrollo local, sobre todo, y el desarrollo económico, que se inició esa senda en la legislatura pasada, en esta legislatura, además, con un área con mucho más peso, dentro de lo que es los servicios económicos y con Hacienda. Y con el impulso que, entonces, el equipo de gobierno, y con un grueso muy importante de la corporación en general, aprobó la subasta de unos locales municipales que, cabe recordar, UPN votó en dos ocasiones en contra. Yo creo que eso es importante. Lo que hoy ustedes han traído aquí es reducir en caminos, en vías públicas, en parques infantiles, en usos deportivos, en mejorar la comunicación, que, por cierto, además la han calificado, esto entra dentro del juego. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es algo muy importante. Les vamos a volver a tender la mano, porque, además, creemos que debe ser así. Ustedes hoy van a votar en contra de estos presupuestos. Ustedes luego no podrán decir que trabajan en positivo en CISUR. Ustedes son de la coordinadora, no por el no. Han presentado... ... ... Gracias.